Más se puede poner emocionada porque ahora le va a girar la ruleta de nueva cuenta y si le da al 5 hay 5 mil, si le da al peso hay 10 mil, si le da al 15 hay 15 mil. ¡Fuerte, Connie! ¡No le da fuerte! No le dio muy fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Fíjense, siempre les digo que fuerte porque es muy difícil que se quede... pero la primera le dio más fuerte. Es más fácil que dándole fuerte regrese la ruleta. Pero lo más importante es que Connie con ese peso le dio y va al gran paquete. Ganadora de la segunda media hora. El gran final después de mensajes. Llegamos al gran paquete y aquí tenemos a la gran triunfadora hasta el momento el día de hoy. Connie, que concursó en Plinco, ganó, lleva 9 mil 103 pesos en premios. Y la retadora está aquí a mi lado derecho, se llama Leo. Concurso en el tiempo es oro, no hubo tanta suerte, pero llegó aquí gracias a la ruleta de los pesos y el aplauso también para esta retadora, deseándole suerte. Quien mejor juegue, quien más se acerque al precio de su paquete sin pasarse, va a ganar. Connie le desea suerte a Leo y yo le deseo suerte a Connie viendo el primer gran paquete. Gran paquete 1. Tú podrías tener este equipo para un divertido campamento. Es para 4 personas y te permitirá gozar el encanto de la vida al aire libre. La casa de campaña para 8 personas ha sido fabricada en tafetán de nylon. Cuenta con ventana, con mosquitero y piso de polietileno. Su estructura de fibra de vidrio permite ensamblarla muy fácilmente. Pásala muy a gusto con 4 bolsas de dormir con cubierta impermeable. Una hielera con laterales plegables y portavasos integrados. Dos sillas de plástico, una mesa plegable con cubierta de melabina. Un asador de carbón con parrilla. Una hielera con dispensador. Un refrigerador portátil que se puede conectar al auto. Cuatro foros térmicos para latas o vasos. Dos bancos plegables. Una pala de metal. Cuatro mangas de plástico. Una estufa de gas. Dos lámparas de gasolina. Dos lámparas de pilas. Una brújula y cuatro termos. Un encuentro directo con la naturaleza. Y tal vez te guste renovar la estancia principal. Una sala. Oh no, Lulu. Puede ser la opción que buscas. Es un espléndido conjunto formado por sillón. La combinación de los diseños en cojines y muebles resaltan la línea moderna del conjunto. Las mesas de centro y laterales son modelo París. Han sido talladas en madera con cubierta de cristal ahumado. Las lámparas lucen una base plateada trabajada a mano con motivos celestes. Al centro coloca un atractivo arreglo floral. Son trabajos que enriquecen la belleza de este lugar en el que lucirás como un gran anfitrión. Si estás listo, observa bien lo que viene ahora. Una moderna cocina integral. Este conjunto clásico está formado por fregadero de una tina con cubierta de acero inoxidable. La estufa tiene encendido electrónico, perillos de seguridad, campa extractora. Sus alacenas y cajones están construidos en conglomerado con cubiertas de madera y melabina. Completa la decoración con una batería de cocina de siete piezas trabajadas en acero inoxidable. Calibre 18 sobre 10 acabado espejo. Un juego de dos especieros de cristal con tapa plateada. Un juego de tres moldes refractarios y cuatro manteles de algodón ribeteados. El horno de microondas no puede faltar en la cocina moderna. Este modelo cuenta con tablero electrónico, 10 programas, reloj y charola giratoria. Los mejores accesorios para un escenario de primera. ¿Y qué te parecería algo para ti? Un viaje a Mérida. Pasa ocho días, siete noches en la Ciudad Blanca. Esta invitación es para dos personas. Así que lleva a quien tú quieras y disfruten con toda comodidad. En un hotel de cinco estrellas y prueben la famada Hospitalidad Yucateca. Los desayunos ya están incluidos. Una clara invitación a ganar. Haz tus cuentas, atínala al precio. Connie, ¿quieres comer papazules o le va a pasar este paquete a Leo? ¿Qué hacemos? Me quedo con él. Se queda con el paquete. Ahora, buenos consejos. Y usted diga sin eBay, sin pasarse el precio de ese paquete. 58 mil. 58 mil cerrados, por favor. Y ahora, vamos a invitar a Leo a que vea el gran paquete número dos. ¿Qué tal ser el dueño de una atractiva cantina modelo Cartagena? Es un fino conjunto que se caracteriza por su trabajo en la madera con cubierta acrílica, cabado marmoleado. La barra tiene entrepaños y cajón. Los dos bancos cuentan con base de redía. La contrabarra tiene espejo con entrepaños de cristal. Copero, caba, gabinete y remates en hierro. Agrega un portabotellas y una hielera trabajados en metal plateado y seis vasos de cristal de Turquía. Los seis portabazos y el cenicero son de Pewter, un conjunto que será el marco ideal en las ocasiones especiales. Compleméntalo con un frigobar. Es de cinco pies cúbicos de capacidad. Cuenta con rejillas para refresco, charolas removibles, siempre los anaqueles en la contrapuerta. Lo mejor para modificar la decoración. No has visto nada aún. Observa esto. Un centro de entretenimiento. El mueble está trabajado en madera contrachapada con cubierta de cristal y amplios entrepaños. Este equipo cuenta con una televisión con pantalla de 25 pulgadas. Tiene control remoto, menú en pantalla en tres idiomas y capacidad de recepción de 181 canales. Para que aproveches cada una de las cualidades de tu equipo, lleva un modular de audio para tres discos compactos. Cuenta con ecualizador gráfico de cuatro modos, radio con selector digital, doble inversión automática de cintas y bocinas de alta fidelidad y sonido envolvente. La videograbadora con cuatro cabezas, autoajuste y temporizador. Incluye lo último en el mercado, un sistema DVD. El sistema DVD para la reproducción digital de películas grabadas en disco compacto. Ya viene con dos discos listos para que lo pongas en acción. Para complacer a toda la familia, lleva un superjuego de video con gráficos de alta resolución de 64 bits. Tiene un cartucho para que lo estrene. Llena de confort este lugar con dos sillones berger con taburetes. Han sido tapizados en algodón listado. Las mesas nido son de madera tallada con cubierta de chapa de nogal. Completa la decoración con una cafetera con percolador francés y un servicio para dos personas integrado por seis piezas realizadas en acero inoxidable, calibre 18 sobre 10. Las dos lámparas de pie tienen pantallas merilaba. El tapete es un trabajo realizado en Bélgica de acuerdo con la tradición en el ramo. Un espacio que concentra mil formas de distracción. Ahora es tiempo de trabajar. Te ofrecemos un despacho ejecutivo en tu hogar. Es un modelo contemporáneo fabricado en madera con acabado grafito. Su diseño incluye el escritorio en escuadra, librero, gabinetes con puertas abatibles y cajones con llave. El sillón principal es reclinable y giratorio. Y al igual que las dos sillas de visita, han sido tapizados en loneta resistente. Un diseño ergonómico para concebir tus mejores planes. Completa este espacio con un juego de escritorio realizado en piel. Tiene cubierta, porta notas, porta retratos, cenicero, lapicero y porta plumas. Y para que te conectes de inmediato al mundo de los negocios, incluye este magnífico equipo de cómputo. Es un procesador Pentium con 32 megas de memoria. CD-ROM de 20X y disco duro de 2.1 GB. El monitor es Super VGA con pantalla de 14 pulgadas. Tiene fax, teclado, bocinas y ratón. La impresora es a color con inyección de tinta. Puede conseguir trabajos en poco tiempo y con gran calidad. Logra un ambiente acogedor con la luz de esta lámpara con base de madera y cubierta trabajada en hierro. Agrega un teléfono inalámbrico. Cuenta con memoria para 10 números. Filtro de interferencia, sistema de búsqueda de la base a la auricular. Un ambiente perfecto para trabajar sin salir de casa. Suma, resta y afínala el precio. Leo, el tiempo de jugar. ¿Cuál es el precio? Leo pide consejos. Y nosotros le pedimos su cifra. Venga. 60 mil pesos. Le gusta para 60. La menor diferencia va a ganar. Será Connie, será Leo. Lo sabremos después de esto. Cuando estamos en el súper y vemos el kilo de ayuda y se nos mueve el corazón y nos gastamos 4 pesos con 90 centavos, es muy bonito porque estamos ayudando a gente que de verdad lo necesita. Y digo que es bonito porque el ser humano es realmente grande, pleno, fuerte, generoso cuando da y cuando ayuda a alguien que quizá ni siquiera conoce. Así que no dejemos la oportunidad de ayudar a compatriotas, a mexicanos que viven, muchos de ellos marginados, muchos de ellos en la miseria, muchos de ellos hoy no saben qué van a comer. Y nosotros con un poquito de lo que nos sobra o de lo que podemos compartir, les ayudamos mucho. Un kilo de ayuda de la Fundación México Unido y de todo nuestro país. Bueno, vamos ahora a revisar resultados. Connie, para empezar, le puso precio a uno de los dos paquetes. Perdón, me paso para acá. Connie empezó y nos dijo 58 mil pesos en el precio de este viaje. El precio de compra, Connie, es de 62 mil 881. La diferencia es de 4 mil 881 pesos. Muy bien. Y ahora, revisamos el paquete de Leo. Ella nos dijo que ese despacho costaba 60 mil pesos. El precio de compra, Leo, es de 59 mil 81. Por poquito, pero se nos pasó, Leo, por lo tanto, Connie, tiene gran paquete. Ganadora. Muchas gracias, Marco. La máxima triunfadora de hoy. Connie, no había venido, le dije a mi hija, ¿cómo me voy a ganar todo esto? ¿Dónde lo voy a meter? Pues ya se lo ganó. Ya me lo gané. A ver, ¿cómo le hago? Tiene a una Connie, 71 mil 984 pesos en premios. Triunfadora de Atina del Precio. Por toda su atención, gracias. Nos vemos pronto. Bye. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.